Música 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 Cuando en las calles siempre me veo linda enfermera Toda de blanco siento que mi vida se me perdonó por un muerto tuyo No sé qué hacer Antes de tu vida pide mi amor y sabes que tú eres lo que quiero Siento que mi vida se me perdonó por un muerto yo no sé qué hacer Música 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 Música